Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Manuela y hago parte del equipo de Conecta Américas. Bienvenidos al webinar de hoy, comunicación estratégica para llevar tu negocio a China. ¿Han considerado llevar su negocio a China? Si es así, es importante entender las diferencias culturales para que no representen una barrera en su proceso de internacionalización a este país asiático. En este webinar les vamos a enseñar sobre las diferencias en la cultura de negocios y sobre estrategias de comunicación en China. Estas estrategias no son solo para comunicarse con su cliente final, sino también con sus proveedores, fabricantes, distribuidores e inversionistas. Brevemente, permítanme saludar a todos los nuevos miembros de ConectaAméricas.com y a todos aquellos que nos acompañan por primera vez en esta serie de webinars. Conecta Américas es la plataforma para hacer negocios más importante de América Latina y el Caribe. Es una plataforma virtual totalmente gratuita que tiene como objetivo conectar a las pymes de la región con nuevas oportunidades de negocio y ofrecerles entrenamiento en línea e información sobre servicios de apoyo empresarial para que así estas empresas logren hacer más y mejores negocios. Como parte de estas capacitaciones, les ofrecemos a todos ustedes estos seminarios en línea gratuitos en los que les acercamos expertos de talla mundial para que discutamos tendencias en sus industrias, oportunidades comerciales en distintos mercados, para que desarrollemos herramientas de gestión empresarial, entre otras cosas. Este y muchos otros cursos y seminarios en línea están disponibles en la Academia Conecta Américas. Así que los invitamos a participar activamente en ConectaAméricas.com. Esta herramienta es de ustedes. Aquí van a poder encontrar anuncios de compra de grandes empresas de los gobiernos de la región y del Banco Interamericano de Desarrollo, encontrar nuevos proveedores para su empresa, conectarse con empresarios de la región y del mundo y entrenarse con los cursos en línea y webinars como el día de hoy. También los invitamos a que sigan a Conecta Américas en Facebook, Twitter e Instagram para que estén informados con las últimas novedades y las sorpresas que tenemos para ustedes. Ahora, permítanme presentarles a la especialista que va a estar con nosotros en el webinar de hoy. Saide Gutiérrez es gerente de proyectos internacionales en Litao. Es mexicana graduada en comercio internacional con ocho años de experiencia en exportaciones y tres años viviendo y trabajando en China en apertura de mercados para empresas mexicanas en Asia. Anteriormente fue consultora en Deloitte sobre cumplimiento de normatividad de comercio exterior. Fue seleccionada por ProMéxico para representar al país en la promoción de comercio e inversión en sus oficinas de Chicago en Estados Unidos. Hice una maestría en marketing digital y negocios para China en Shanghái y actualmente trabaja en una consultora que ayuda a empresas a desarrollar sus estrategias de negocios y marketing para el mercado chino, que es la que les mencioné previamente, Litao. Hacia el final del webinar vamos a tener un espacio para responder sus preguntas. Entonces los invito a todos a que las escriban en el panel que tienen a su derecha. Yo las voy a ir recogiendo para que al final del webinar Saide les pueda dar respuesta. Así que bienvenidos nuevamente. Muchas gracias a todos y a Saide por estar aquí el día de hoy y le doy la palabra a ella. Muchas gracias Manuela y muchas gracias a todos por estar presentes en este webinar. Como les comentaba Manuela, voy a hablar de comunicación estratégica y cómo entender a los consumidores chinos. Brevemente les doy el contenido de lo que voy a hablar. Primero quiero darles una introducción a las diferencias entre este y occidente. Después cómo entender a los consumidores chinos y finalmente cómo preparar una estrategia para el mercado chino. Bueno, Manuela ya les dio una introducción sobre lo que lo que he hecho y algunas fotografías, pero me gusta esta foto que describe básicamente lo que en lo que me he dedicado en los últimos tres años, que básicamente... ¿Mandé? No te interrumpo porque no estamos viendo tu presentación. Ah, ok, a ver, déjame... déjame ver... A ver... ¿Ya pueden ver mi pantalla? No. Por fa, haz clic en la pantalla para que te quede gris y luego volvés a hacer clic en ella para que te quede azul. A ver, ¿ahora sí ya? Ahora sí. Ah, ok, perfecto. Bueno, como les comentaba, esta es la estructura de la presentación y, bueno, Manuela ya les habló sobre mi perfil y, como les comentaba, esta es la foto que mandé. Disculpa, la estábamos viendo en negro. ¿Para otra vez? Sí, seleccionar la opción de compartir pantalla completa. Así la tengo ya ahorita. Cuando la presentas, cuando la proyectas grande, se nos pone en negro la pantalla. Ok. Bueno, entonces, bueno, la voy a dejar así, pero es que como tengo... La desactivas y la vuelves a activar. Ok, a ver. Y es escoger la segunda opción que dice compartir tu pantalla completa, por favor. Ok. ¿Ya aparece la pantalla? ¿Ya? No. Ya, ok. ¿Ahora sí ya? Ahora sí. Ok. A ver, ¿así aparece? Sí, ya la vemos grande. Ok, gracias. Ok, perfecto. Bueno, como les comentaba, esta foto resume un poco de lo que he estado haciendo en los últimos años aquí en China, que básicamente es promover no solamente empresas, sino también sobre México, qué es lo que hay en México, y llevarlo a empresas en China, ¿no? Esta es una foto de un festejo de la independencia de México aquí en Shanghai. Y el chino que está vestido de mexicano es uno de los que eran mis clientes anteriormente. Y aquí les dejo algunas otras fotos de escenas de negocios y expos a las que asistí, misiones comerciales y, bueno, algunas de las actividades que yo estuve realizando en China. Les traigo aquí algunas imágenes que hacen un comparativo de cómo se dan las relaciones entre este y occidente. Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos una imagen de una persona que está enojada y lo expresa, ¿no? Que eso es, pues, a lo que estamos muchas veces acostumbrados a tratar con empresas en Estados Unidos o en Europa, que son muy directos y te dicen las cosas como son. En China las cosas no son así. Les voy a dar un ejemplo de algo que me pasó a mí con un distribuidor. Este, ellos te dicen siempre que todo está bien y somos muy amigos y siempre que les preguntas o que tratas de no confrontarlos, pero de entender si hay algún problema o algo, este, siempre te van a dar una buena cara, ¿no? Pero en el fondo, pues, no siempre te van a decir la verdad. Y esto muchas veces puede ser complicado porque tú tratas de avanzar en algún tema o tratas de resolver algún problema y no sucede, ¿no? Entonces, es importante tener esto en cuenta y entenderlo para primero saber cómo, que, bueno, no necesariamente sí quiere decir sí, no necesariamente sí te voy a mandar una orden de compra, quiere decir que realmente te la vayan a mandar. Entonces, es importante saber esto para no irnos con la cinta inicialmente y saber que tal vez la pregunta que le estamos preguntando no nos va a dar la respuesta que estamos esperando. Aquí les dejo otro ejemplo de cómo se dan las relaciones en China. En el primer ejemplo es, digamos, en el lado izquierdo, la imagen azul. Digamos que es más como las relaciones menos unidas entre sí, ¿no? Y en el lado derecho, en el lado rojo, vemos cómo las conexiones van de todos lados para todos lados, ¿no? Y es que así son las cosas en China. Es muy común que, por ejemplo, tengas tú un cliente y ese cliente te presente a otros tantos clientes, o ellos simplemente con el afán de ayudarte o de ser amigos, pero realmente eso es algo que es como uno de los elementos más importantes al hacer negocios en China y es algo que es algo que se le domina. El one sheet básicamente es cómo se manejan las relaciones de confianza, respeto y conexiones entre personas, empresas, tanto a nivel personal como a nivel de negocios. Es como, digamos, una red de apoyo mutuo y al hacer negocios es muy común en China. Entonces, digamos que alguien que te hace un favor espera recibir un favor a cambio, ¿no? No necesariamente mañana o en un mes, sino es como una manera de saber, cuentas conmigo, espero yo también contar contigo. Otro ejemplo va un poquito ligado a lo primero que les comentaba. En el lado izquierdo vemos cómo punto A te lleva a punto B, ¿no? Que muchas veces es así, no sé, al hablar con una empresa en Estados Unidos, ¿no? O sea, al grano. Time is money y todo se hace de forma muy directa. En China, no necesariamente. En China más bien les gusta primero conocer a la persona, primero llevarte a cenar, les gusta tener mucho contexto de las cosas. Entonces, en lugar de punto A ir a punto B, puedes dar muchas vueltas, como se puede ver en la imagen roja. Esto se refiere a cómo se resuelven los problemas, ¿no? En el lado izquierdo vemos que hay un obstáculo, pasamos y lo resolvemos, ¿no? En China no necesariamente pasa de esta manera. Hay un obstáculo, lo vemos, pero no seguimos, lo evadimos, lo esquivamos. Esto se parece un poco al ejemplo que también les di con el distribuidor, ¿no? O sea, ¿por qué si hay un problema? No me lo dices. Podemos encontrar una manera de resolverlo. Entonces, esto es también como parte de lo que en China se le llama perder cara, ¿no? Para ellos perder cara es como parte de la cultura, ¿no? O sea, a ellos no les gusta como confrontar y no les gusta saber que te quedaron mal o quedar mal ellos en general. Entonces, también esta es una manera de cómo pueden, este, muchas veces ser difícil resolver un problema porque no lo van a enfrentar. Aquí es como se ve en una organización el jefe, ¿no? O sea, en una cultura occidental puede ser mucho más igualitaria. En China hay más jerarquías. Y esto es importante saberlo porque a la hora de que tú vas a ir a hacer negocios a China, pues tiene mucho más peso que vaya el director de la empresa a reunirse con el director de la empresa en China a que si va alguien que tiene un rango menor, ¿no? No quiere decir que no le vayan a hacer caso ni nada, pero realmente el respeto que se le da y la importancia que se le da a que una persona así vaya, pues es mucho mayor. Esto se refiere a cómo las personas en China son mucho más colectivistas. Sabemos que, por ejemplo, en Estados Unidos son una sociedad muy individualista y eso es algo muy, muy diferente en China, ¿no? O sea, en China los valores de familia, las relaciones entre amigos y eso a la hora de los negocios también es, este, a la hora de los negocios también es algo que toma mucha importancia por lo mismo, ¿no? O sea, porque nos tenemos que tomar el tiempo, no solamente de ir a una expo y buscar distribuidores o buscar clientes y mandarles un correo y tarjetas de presentación. Nos tenemos que tomar el tiempo de ir a sentarnos con ellos e irnos a cenar, incluso a veces hasta tratar de conocer a su familia, ¿no? O sea, a veces cuando un empresario lleva a su esposa o a sus hijos, eso hace que el vínculo de confianza sea todavía mayor y como para ellos la familia es muy importante, como más de contexto a tu vida personal y a lo que haces, ¿no? Al sentido de la profesión. Me voy a ir un poquito más rápido aquí. Me voy a pasar a la parte de los consumidores chinos. ¿Por qué son importantes los consumidores chinos en el mundo, no? O sea, la clase media en China está en un crecimiento muy, muy grande y se espera que para el 2022 alcance 630 millones de personas, que esto es más o menos el equivalente al doble de la clase media en Estados Unidos actualmente. Con una población de 1.3 millones de personas, se espera que China tome el lugar de la economía más grande del mundo y se espera que su PIB alcance 11 trillones de dólares. Pero esto, ¿qué significa para las empresas, no? O sea, ¿cómo podemos llegar a esa clase media? Les quiero dar algunos ejemplos de cómo las marcas internacionales están haciendo publicidad en China. Al ver esta imagen, mucha gente puede pensar, pues, que están tratando de promover, no sé, algún spa, algunas personas me decían, este, un hotel, algo así pudiera parecer, ¿no? Pero en realidad, esta es publicidad de Audi. Y Audi, en lugar de elegir, como por ejemplo lo haría en un país occidental, poner una imagen muy masculina con coches y con un mensaje muy llamativo, ellos eligen promover que un chavo que llega con su familia a presentar a su esposa, digamos, en un año nuevo chino o algo así. ¿Por qué? Porque esto es lo que para un chino representa el éxito, ¿no? O sea, poder consolidar una familia, que tus papás vean que estás logrando ese como deseo tan fuerte que tienen los chinos de llegar al matrimonio. Eso es éxito para los chinos, ¿no? Entonces, es muy importante que las empresas puedan llegar a ese grado de entendimiento para que en lugar de que trates de llegar vendiendo un anuncio como este, pues, puedas llegar a algo que realmente les haga sentido a ellos, ¿no? Y les haga resonar en un mensaje que, pues, les llame más la atención y les haga más como un sentido emocional. La siguiente imagen que les voy a mostrar es un ejemplo, algunas personas me decían, esto parece que están promoviendo una guardería o puede ser una escuela o clases para niños o algo así. Pero en realidad están promoviendo aceite. Esta es una empresa francesa que vende aceites artesanales. Y aquí les pongo la diferencia de cómo esta empresa lo hace en China y cómo lo promueve en su página, me parece que es para Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es que pones a un bebé, no? A un bebé, además de que son muchísimos elementos. Es un bebé, la Torre Eiffel, la bandera de Francia, ahí atrás se ve como un castillo. Son muchos elementos. Entonces, aquí es importante saber que, pues, tal vez un chico no va a comprar este, más bien, en este caso, una mujer, no va a comprar el aceite necesariamente porque quiera cocinar con él o para ella misma, ¿no? O sea, tal vez lo está haciendo porque le interesa la salud de su bebé. Y aquí, en este caso, el aceite de nuez lo promueven como un aceite que ayuda al cerebro. Entonces, por lo tanto, ese aceite va a ayudar a que tu bebé sea saludable o, perdón, sea inteligente. Entonces, aquí hay un ejemplo también muy claro de cómo no podemos llegar a China tratando de hacer las cosas como las hacemos en otro país, ¿no? O sea, tenemos que realmente encontrar cuáles serían las motivaciones para que una persona elija comprar un producto. Aquí les dejo un ejemplo más. Esto parece alguna caricatura, algún juego para niños, robots, algo del futuro, pero en realidad están promoviendo café. Y entonces, realmente vemos cómo se hace en Occidente la publicidad para el café, una imagen mucho más minimalista. Y no quiere decir que esto no funcione en China, ¿no? Si hay algo que funcionó muy bien de Starbucks, fue como esa imagen de estatus que los chinos aspiran. Sin embargo, por ejemplo, en el caso específico del café, que es un mercado que está en crecimiento y que es un mercado que está muy competido a la vez, se me hizo muy interesante ponerles este ejemplo porque no necesariamente esta marca está tratando de llegar al consumidor chino que quiere ir a un Starbucks a sentarse y disfrutar la experiencia. No. En este caso, ellos encontraron un nicho de mercado, ¿no? Entonces, esto es importante porque China cada vez se está volviendo un mercado en donde llegan productos de todas partes del mundo y se vuelve cada vez más competido. Entonces, encontrar un nicho de mercado se vuelve cada vez más importante. Y ellos seguramente, dentro de alguna investigación que hayan hecho, encontraron que, bueno, hay un segmento de mercado que quiere comprar monitos, ¿no? Y el café con monitos, si a ellos así le hace sentido. Entonces, es importante saber que también no hay una sola manera, no hay un solo segmento de consumidores. Y, bueno, hay que realmente meter a investigar y muy profundamente saber cuál es el mercado al que quiero llegar y cuál es la estrategia que vamos a desarrollar. Entonces, aquí les pongo cinco puntos que vamos a ver a detalle sobre las características del consumidor chino. El primero es que, gracias al incremento en viajes y chinos que se fueron a estudiar al extranjero y han regresado a China, se han concientizado más y han adoptado más hábitos occidentales. Entonces, un claro ejemplo de esto es Starbucks. Que Starbucks es uno de los casos, pues, digamos, más interesantes porque en un país en donde tiene una tradición milenaria de tomar té, llega una empresa extranjera a inculcar una cultura de tomar café, ¿no? Esto es algo que, por supuesto, a Starbucks le tomó muchos años, pero aquí lo importante que hay que analizar sobre la estrategia de Starbucks en China es que ellos no llegaron a China tratando de vender café y imponer una cultura de café. Ellos llegaron a China tratando de rescatar las costumbres y sobre esas mismas costumbres de tomar té, crear toda una experiencia, ¿no? Entonces, ellos, a diferencia de, por ejemplo, como lo hacen en Estados Unidos, que tal vez nada más es un Starbucks en donde vas, compras café y te vas, ellos en China crearon la experiencia de que la gente fuera, y no necesariamente a tomar café, pero fuera a las tiendas de Starbucks, pudiera ir reunirse con tus amigos, porque una vez más para los chinos las relaciones personales son muy importantes, ¿no? Entonces, crear ese ambiente en el que propiciara que quieran estar en las tiendas de Starbucks fue algo que al final de cuentas terminó siendo como la experiencia y también esa, como, digamos, aspiración de estatus hicieron que ahora Starbucks sea una cadena que está abriendo una tienda cada 15 minutos en China y en 2017 abrió su tienda más grande del mundo en Shanghái. Entonces, ¿qué les trato de decir con esto? Que no tratamos de llegar a China y llevar nuestro producto y que los chinos lo adopten, sino ver qué de lo que ya hay en el mercado puede funcionar para crear una estrategia y poco a poco ir comunicando, poco a poco ir educando y llegar a los valores que a ellos les hacen sentido. Starbucks no es una marca extranjera plantada en China, es una semilla extranjera de un árbol extranjero que ha sido cuidadosamente plantada y nutrida dentro del mercado. Esto es una frase que vi en un artículo de Forbes que me gustó mucho, porque realmente pocas empresas han tenido el éxito que ha tenido Starbucks, ¿no? O sea, ahorita les voy a presentar más adelante un caso, los casos de todas las empresas que han llegado a China y se van. Pero Starbucks es realmente un caso muy sonado, sobre todo porque es últimamente que ha hecho alianzas con Alibaba y ha hecho muchas cosas que no hacía en otros países, pero aquí en China empezó a hacerlas y ahora está trasladando a otros países lo que está haciendo en China, como la integración con e-commerce, llevar las entregas a domicilio que prácticamente te puede llegar el café a tu oficina en dos minutos. Y, bueno, ¿no? O sea, por mencionar algunas. Aquí les quise poner un ejemplo un poquito más aterrizado a Latinoamérica, que es Juan Valdés. Me puse a ver qué es lo que estaban, cómo estaban promoviendo el café en sus tiendas en línea. Y como podemos ver en la imagen del lado izquierdo, este, vemos esto que les digo, ¿no? O sea, como coffee lifestyle y imágenes de mujeres haciendo ejercicio en la oficina. Del lado izquierdo incluso les puse hasta la traducción en inglés de lo que decía el texto en chino. Y dice, prueba la elegancia, ¿no? O sea, la vida elegante, ¿no? Y eso es lo que ahora el café se ha convertido en China. Esta es la diapositiva que les decía de cómo cantidad de empresas han llegado a China y después de unos cuantos años han salido. Este año, por ejemplo, recientemente se habló de Carrefour, que acaba de vender la mayoría de sus acciones. Por ejemplo, eBay, cuando apenas iba a Alibaba en sus inicios, eBay es un caso que fue interesante porque es importante que Alibaba. Pero Alibaba empezó a hacer como cosas más especializadas para el mercado chino. Por ejemplo, eBay llegó diciendo, ok, aquí está mi modelo y vamos a hacer esto. Les vamos a cobrar a las personas que metan en nuestra plataforma sus productos, les vamos a cobrar esto, esto y el otro. Y así están. Nada de customer service ni nada. Entonces, lo que hizo Alibaba fue entender que muchos de las personas que estaban o de los vendedores que estaban llegando a las plataformas eran, pues, emprendedores pequeños que apenas estaban como tratando de salir, tratando de vender por medio de e-commerce, apenas estaban entendiendo, ¿no? O sea, internet, el internet en China, pues, tenía poco tiempo de haber iniciado. Entonces, este, lo que hizo Alibaba fue poner chats en los que estuvieran personas de Alibaba ayudándole a, o sea, incluso hasta dándoles apoyo moral o dándoles apoyo emocional para que no se desanimen, ustedes sigan, le van a ver, este, hace esto, ahora te doy este tip, etcétera, cosa que eBay, pues, claro que no estaba haciendo. Y además Alibaba quitó todos los fees que estaban cobrando, por ejemplo, eBay para vender en la plataforma. Y, este, bueno, una serie de cosas que obviamente iban mucho más adecuadas, mucho más segmentadas, tanto a los consumidores que compraban en la plataforma como a los vendedores que estaban ahí, ¿no? Al final de cuentas, pues, ¿dónde prefirieron estar los vendedores? Pues, en Alibaba, en la plataforma que se llama Taobao. Entonces, después de pocos años que Alibaba, sí, empezó con Taobao haciéndose estrategias, pues, se le acabó el mercado a eBay. Y como este caso, hay muchos otros, ¿no? De, por ejemplo, Amazon. Cómo llegó y estaba vendiendo en su plataforma, pues, los productos tal cual, bueno, no tal cual, pero ahorita les voy a presentar un ejemplo. Creo que, no, está un poquito más adelante, pero son mucho más minimalistas las imágenes, no tienen tanta explicación, este, son como más en blanco y negro cuando los chinos más bien en sus páginas de internet, les gusta tener muchísimos colores, muchísimas letras, que muchas veces cuando nos metemos a una página china y decimos, ¿qué es esto? Está muy saturado. Pero así es como los chinos están acostumbrados a ver la información, ¿no? Entonces, una vez más, llegar a China y tratar de hacer las cosas como las hacemos en otro país, pues, muchas veces no nos va a funcionar. El segundo punto de los consumidores chinos o, en general, también esto de los compradores chinos, es que la cultura es una cultura de alto contexto y esto quiere decir que requieren de mucha información para tomar una decisión de compra. Este es el ejemplo que les decía sobre Amazon y Taobao, que es una plataforma de Alibaba. Por ejemplo, para vender un perfume, pues, en Amazon prácticamente nada más lo pones y con letra, o sea, escrito, pones toda la explicación del producto. Sin embargo, en Alibaba se requiere mucho más información, mucho más detallada, cuáles son los ingredientes del producto, de dónde es, el empaque, de qué material es, incluso se utilizan. Entonces, en el cuello, te lo puedes poner en la muñeca, y hasta a ese grado de detalles es que necesitamos dar información. Esto, por ejemplo, en una plataforma en línea, pero también a la hora de presentar una empresa con un distribuidor. Aquí, o sea, les dejo, por ejemplo, un comparativo, ¿no? O sea, de, no sé, un alemán, un americano, un mexicano y un chino, en cuanto a si es una cultura de alto o bajo contexto. Entonces, una cultura de alto contexto, generalmente, está más orientado a las reglas, las conexiones interpersonales son de menor duración, requieren menos inversión de tiempo en eso, y una cultura de alto contexto, por ejemplo, como la China, aunque las culturas latinoamericanas también son un poco de alto contexto, aunque no tanto como la China, ¿no? Pero generalmente me gusta hacer la comparación porque estamos acostumbrados a hacer negocios mucho con Estados Unidos, mucho con Europa, y a mí algo que, de hecho, más adelante me gustaría hablarles un poquito más sobre esto, algo que me ha gustado mucho ver en China es entender que, por más que parezca que son muy diferentes a nosotros, realmente, pues, hay muchas similitudes que tenemos, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos en común los chinos y los latinos, esa parte de la familia, esa parte de las relaciones personales, hay que aprovechar que también para nosotros es importante, y a la hora de ir a hacer negocios a China, pues, sacarle provecho, ¿no? Porque es realmente una de las cosas más importantes al hacer negocios allá. Entonces, en una cultura de alto contexto, las reglas son menos absolutas y pueden doblarse o incluso romperse. Y todo es como situacional, no se establecen piedras, sino que a veces, un día es esto, pero aunque esté firmado en un contrato, las cosas pueden cambiar, ¿no? Y aquí les dejo un ejemplo, por ejemplo, de cómo hicimos una adaptación de perfil corporativo para una empresa. Esta es una empresa de Lituania que tiene simuladores para hospitales, y ellos, por ejemplo, en su perfil que tienen para otros países, pues, vemos que está como mucho más técnico, hablan, o sea, no tienen como tantas imágenes, ¿no? En el perfil que les hicimos para China, pues, les pusimos imágenes de familia, porque al final de cuentas, aunque tú vayas a hacer negocios, va a terminar saliendo la parte del contexto de la empresa, o sea, cuál fue la historia y etcétera. Y muchas veces, si son empresas familiares, pues, resaltar el linaje de la familia y cómo todo empezó, pues, puede ser algo que a los chinos les llame mucho la atención y los haga conectar con la historia de la empresa, ¿no? Entonces, más o menos, ¿qué es lo que incluimos en un perfil corporativo adaptado a China? La historia de la empresa, o sea, pero muy detallada con datos del fundador, cuáles son las motivaciones, cuáles son sus sueños, por qué empezó esta empresa, cuál es la historia de la empresa, dónde empezó, cuándo empezó, este, quién es el equipo, cuáles son las habilidades de cada persona, este, cuáles son las creencias, ¿no? O sea, cuál es la visión de la empresa, a dónde quieren llegar, cuál es el modelo de negocio, ¿no? O sea, ahorita, ¿dónde está la empresa y por qué estás llegando a China? A los chinos les gusta ver que tengas esta parte muy bien fundamentada, de que no nada más sea como, ah, pues, a ver, un país más a donde quiero exportar, sino que sea algo para lo que tienes una estrategia muy clara y una visión a largo plazo, porque ellos, a raíz de que son muy de relaciones a largo plazo, pues, quieren saber que con quién van a estar tratando y a quién van a estar apostándole al hacer un negocio, pues, va a estar ahí por mucho tiempo, ¿no? Una presentación de los productos, obviamente, algo que les importa mucho, la parte de las certificaciones y premios y reconocimientos, los objetivos y, bueno, ya todos los contactos y demás, ¿no? Pero más o menos es toda la información que les incluimos. Tercera característica de los consumidores chinos es que hay ahorita un día por disfrutar las cosas más finas de la vida y el consumo cultural. Esto quiere decir que están ahorita ellos, más que buscando una prosperidad material, están buscando satisfacción espiritual. Y esto es a través de viajes, a través de experiencias, a través de, o sea, incluso comprar productos que tengan cierto, que tengan cierto, este, experiencia y cierto como estilo de vida, que ahorita ellos lo que están buscando es como la aspiración a ser diferentes, la aspiración a mostrar cierto nivel de educación y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este, les puse aquí un dato que el consumo, el consumo cultural está teniendo un crecimiento constante del 12% en todo el país. Entonces, esto también está haciendo que no necesariamente ya los chinos estén buscando las grandes marcas únicamente, sino que estén buscando marcas boutique o marcas artesanales o marcas de nicho. Este, porque esto los hace sentirse como que son diferentes o que son únicos. Y, o sea, cuando llegas a venderles un producto de esa manera, pues, les estás llegando a esa aspiración que tienen como de ser mejores, de ser diferentes y de ser una mejor versión de sí mismos, ¿no? Les dejo un caso muy interesante del éxito que tuvo la película de Coco en China. Y esto es un ejemplo muy, muy claro de consumo cultural. La película de Coco fue para Pixar la que en China le dejó más antas que todas las películas que habían lanzado en China anteriormente combinadas. Y esto es por dos razones. Primero, por la premisa aspiracional de un niño que quiere ser diferente a su familia y a lo que está impuesto a que él tiene que ser, ¿no? Entonces, él decide ir por su sueño y hacer su propio, decidir por su propio futuro y hacer lo que le apasiona, ¿no? Y esto es totalmente lo que les estaba diciendo en la diapositiva anterior, ¿no? O sea, que ellos están buscando, pues, desarrollar sus propios gustos y ser únicos. Y además, algo que también resonó en la cultura china con esta película es el lado afectuoso de los valores familiares. Y el hecho de que honrar a los muertos es una tradición que también se celebra en China. Los muertos es en noviembre, pero en China, en abril, de hecho, es un día festivo en el que también los chinos se van a las tumbas de sus familiares y les llevan fotos, les llevan comida y les prenden inciensos y les ponen papelitos de colores. Y a mí me llamó muchísimo la atención porque, una vez más, vuelvo a que cuando pensamos que la cultura china es muy diferente, en realidad hay muchas cosas en las que nos parecemos, ¿no? Y esta tradición, pues, por algún motivo recorre miles de kilómetros de distancia, ¿no? Y mucha gente no lo sabe, pero sí, es una realidad. Aquí en China se llama Qingming, el Día de Muertos. Otro ejemplo de consumo cultural. Estuve haciendo una investigación como de productos mexicanos en plataformas de e-commerce en China y me di cuenta que había muchos productos que los chinos están vendiendo como producto mexicano o producto sabor a México, aunque en realidad son empresas chinas las que los están creando, ¿no? Pero al final de cuentas es esta imagen de México o ese ícono de México, por ejemplo, la que está haciendo que el producto se venda o se promocione y que muy pocas empresas mexicanas los promueven productos de esta manera, ¿no? O sea, un niñito con un sombrero, un chinito con un sombrero, pero, pues, al final, este, ay, perdón, al final, más bien lo que buscamos muchas veces es alejarnos de eso, ¿no? Cuando, pues, muchas veces es lo que venden. Y también el nopal, ¿no? Aquí hay una, hay unos productos creados por empresas chinas que los venden, son unos productos de belleza, este, y los venden como cactus México, ¿no? O cactus de México. Entonces, pues, son oportunidades que se pueden aprovechar porque, pues, la demanda de productos con país de origen o con cierta historia de ingredientes que son de un origen, pues, vende muy bien. Y creo que de eso hay mucho en Latinoamérica, ¿no? O sea, Perú tiene gran cantidad de superfoods, Brasil, México también, ¿no? Entonces, hay que aprovechar eso que tenemos, ¿no? O sea, la gran riqueza natural que nos permite tener una gran variedad de productos y que lo podemos promover, aprovechando que también una tendencia fuerte en China es lo natural y lo saludable. El siguiente, precisamente, punto es que hay un fuerte interés por los productos saludables. Hay un programa del gobierno chino que se llama Healthy China 2030 que lo están haciendo porque para el 2050 se espera que más del 30% de la población en China supere en los 60 años. Y este programa lo están haciendo con el objetivo de mejorar las condiciones de salud y prevenir la cantidad de enfermedades crónicas que hay en el país. Y entonces, ¿esto qué ha hecho? Que ahorita haya una conciencia muy, muy fuerte por consumir productos naturales y productos saludables. En algunos estudios y algunas encuestas que se han hecho, han salido, por ejemplo, que el 73% de los consumidores chinos están dispuestos a pagar extra por alimentos considerados saludables. He visto yo casos de empresas o de productos que en una plataforma en Amazon en Estados Unidos y en alguna plataforma acá en China, se venden al doble de precio, ¿no? O al menos un porcentaje más alto de lo que se vende en otros países, ¿no? Y es porque ahorita la demanda de productos saludables es muy, muy, muy fuerte. Y también va un poco la parte de cómo, no sé, las ciudades están muy contaminadas y cómo la calidad del aire, pues también obviamente está creando muchas enfermedades y eso hace que los chinos estén muy conscientes de que están viviendo en un lugar que los hace propensos a enfermarse más. Y pues por eso están muy conscientes, ¿no? En este sentido. El 58% de la clase media en China de entre 20 y 40 años están dispuestos a pagar más por marcas éticas y confiables. Y en el 2018 la industria de alimentos y bebidas creció un 9.8%, de los cuales el 36% pertenece a alimentos y bebidas saludables. Y aquí otro dato también interesante. En una encuesta que se hizo, el 90% de consumidores chinos expresaron que los productos saludables son importantes para ellos. de los consumidores chinos es el gusto y preferencia por productos premium. Los productos importados son los locales. Es contaminados, por ejemplo, en el 2008 le pesó más. Cobró la vida de 6 bebés y 3 consumidores chinos le han perdonado esto. Es uno de los productos más demandados por el país. Les dejo aquí un ejemplo como se ve en el extremo, ¿no? O sea, la leche de China es un precio y aquí, por ejemplo, están de la Casa Real y están diciendo también en la Casa Real la... Entonces, antes de entender estas tendencias que hay para saber dónde están las oportunidades, ¿no? Y cómo podremos comunicar el mensaje. Al final de cuentas, creo que jamás se nos ocurriría en otros países promover la leche de esta manera, pero esto es algo que está funcionando actualmente en China. Y esta gran demanda de productos importados creó también un mercado de revendedores informales que se iban a otros países a comprar cantidad de productos de lujo y los metían al país en sus maletas. A estas personas que se iban y traían productos se les llama Daigos. Y se estima que las ventas por medio de esta práctica fue de 300 billones de yuanes en el 2018. Entonces, ¿qué hizo el gobierno al ver que tantos productos estaban entrando de forma por debajo del agua, ¿no? Entonces, empezaron a regularlo y empezaron a decir a las empresas extranjeras desde el año pasado, se creó la primera expo de productos importados en donde asistieron más de 160 mil compradores y otra de las cosas que hizo el gobierno chino fue empezar a regular estas importaciones informales y crearon una ley de e-commerce que en la que aprobaron una lista de 1.300 productos y 1.300 fracciones arancelarias para que puedan entrar al país con tasas preferenciales en algunos casos y con regulaciones de importación mucho, mucho menores que por importación normal. Entonces, esto, digamos que es una manera en la que China está haciendo una transición a una economía basada en consumo que está buscando comprar productos internacionales. Entonces, algo importante es saber por qué modelo o por qué lado me voy a ir, ¿no? O sea, si mi fracción arancelaria está dentro de esa lista de productos importados, de productos autorizados por el gobierno chino para entrar por e-commerce, pues las cosas se me facilitan más y puedo entrar más fácilmente y puedo hacer una prueba de mercado más fácilmente que si me voy a tratar de preparar toda la documentación, a veces puede llevar hasta un año o más poder importar un producto, ¿no? Entonces, esto quizá es el paso número uno al tratar de armar la estrategia para China. En otro webinar les voy a hablar más a detalle sobre cross-border e-commerce porque ahora no nos da tiempo, pero esta lista de 1,300 productos la estamos traduciendo a español, ya casi está lista y pues esperamos poder compartir con ustedes cuáles son los productos que están autorizados para entrar al gobierno por medio de este esquema de cross-border e-commerce. Me voy a ir un poco rápido porque se está haciendo un poco tarde. Voy a crear una estrategia para el mercado chino. por favor, en China el sistema da preferencia a la primera empresa y la marca es verdaderamente difícil. Aquí hay una imagen aquí en Shanghai que se llama Tequil. Entonces, no solamente es registrar la marca en la categoría que corresponde, registrarla en otras categorías porque es bien. me he encontrado un café que se llama Greyhound como los autobuses en Estados Unidos. Me he encontrado así cantidad de ejemplos de que no, realmente no es pero que están copiando la marca. Incluso el el es un ejemplo de esto. Dura más o menos 18 meses y se acción más días se recibe la confirmación y tres meses los derechos van a tomar los 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 y nosotros tenemos un de en el que les ayudamos a las empresas a entrar al mercado tiene una duración de seis meses, ¿no? O sea, parte de la exploración es una investigación de de pero también de campo vamos y nos reunimos con y según si la empresa nos solicita también podemos hacer un poco disculpa te interrumpo qué es lo que estamos buscando disculpa te interrumpo estamos perdiendo un poco la señal de tu audio ay a ver déjame ver ¿me escuchan ahí? bueno escuchan escuchamos un poco mejor de pronto creo que a ver déjame ¿está mejor ahí ya? sí ya te escuchamos mucho mejor gracias ah ok perfecto muy bien bueno como les decía la parte de exploración es básicamente la parte que nos va a dar la estrategia de dónde están las oportunidades para mi empresa dónde están los nichos de mercado porque no siempre el distribuidor que nos llega en una expo necesariamente es el distribuidor adecuado para nuestra marca entonces con esta con esta investigación de mercado lo que hacemos es encontrar qué tipo de distribuidor en qué tipo de canales en qué regiones del país cuál va a ser la estrategia para comunicarlo todo ese tipo de cosas ¿no? y entonces una vez que tenemos ya los hallazgos regresamos con la empresa tenemos una sesión en conjunto para definir objetivos ¿no? ya que tenemos toda esta información definimos cuáles van a ser los objetivos para el mercado validamos y entonces entramos en una etapa de preparación en donde hacemos una tropicalización de la marca en muchos casos se tiene que hacer un nombre chino porque a veces las marcas más bien no a veces los chinos no no pronuncian los nombres internacionales entonces al final de cuentas ellos terminan pronunciándolo como pueden o terminan haciendo un apodo como ellos quieran de una marca ¿no? entonces no siempre o muchas veces no es el mejor apodo que una marca quisiera para sus productos ¿no? por ejemplo a Quaker lo apodaron la marca del hombre viejo a Ralph Lauren lo apodaron el hombre de tres patas cosas así ¿no? este entonces por eso es importante antes de pues empezar a vender en China tú tener el control de cómo vas a querer que te llamen y para hacer esto pues es importante encontrar cuáles son los atributos que quieres comunicar este para que en base a eso se pueda crear un nombre que sea fonéticamente parecido y que también en significado tenga sentido y luego como les había enseñado anteriormente también es el desarrollo de un catálogo culturalmente adaptado al mercado y este para esto ya está en proceso lo y para esto también ya tenemos bien identificado si la entrada al mercado va a ser por cross-border e-commerce o si va a ser por importación normal ya se hace un estudio de compliance para saber que el producto puede entrar al país que el etiquetado esté bien que los ingredientes estén permitidos para evitarnos cualquier problema al llegar el producto a China y la última parte es la parte de un road trip en donde organizamos citas de negocios en conjunto con el distribuidor nosotros y la empresa y aquí lo que buscamos es que la empresa cuando vaya a sentarse con estos distribuidores o con estos clientes potenciales nosotros les estamos los estamos sentando prácticamente con compradores que están verdaderamente interesados en los productos están obviamente seleccionados están filtrados y ya expresaron un interés de compra por la empresa entonces no es llegar a China y llegar a explorar el mercado y llegar sin un objetivo y llegar sin saber qué es lo que estoy buscando ni qué es lo que más le conviene a mi empresa y esto este método de cuatro pasos que más o menos dura seis meses hasta que una empresa más o menos puede firmar un contrato con un distribuidor pues hemos visto que hace la diferencia o sea tenemos un cliente por ejemplo este este es el caso de un cliente que es una empresa de Lituania que hace aderezos y salsas y durante cinco años consecutivos estaba viniendo a China buscando clientes año tras año venían a las expos y año tras año daban seguimiento a sus clientes potenciales y bueno no tenían resultados creo que esto es algo que pasa mucho este con las empresas ¿no? y tienes compradores que te dicen que ahora sí ya te van a mandar a la hora de compra y no te la mandan o si te llega de repente un cliente te compra por te compra un contenedor y ya nunca más te volvió a comprar y cosas así ¿no? porque al final pues para los chinos es muy fácil apostarle un producto si no les funcionó pues lo venden lo rematan y ya no hubo estrategia no hubo nada y entonces pues nosotros nos quedamos sin clientes sin mercado ni nada ¿no? entonces por eso esta empresa durante cinco años venía y de repente tenía un cliente ¿no? y cuando empezó a trabajar con nosotros pues vieron realmente cuál era la diferencia ¿no? o sea de llegar con una estrategia a llegar pues prácticamente con nada al mercado chino y ellos ya tuvieron con nosotros un servicio de road trip y los llevamos o sea bueno les hicimos obviamente toda la parte del estudio del mercado les hicimos su perfil corporativo adaptado a China adaptaron su marca hicieron un empaque nuevo que pudiera funcionar para el mercado porque en China los empaques y los productos premium pues tienen obviamente mucha demanda y una vez que hicieron eso y los sentamos con los distribuidores de seis distribuidores con los que los sentamos cinco accedieron a trabajar con ellos ¿no? entonces esa es la diferencia de llegar preparados y no llegar preparados les paso otro ejemplo de una un cliente de una marca de labiales que se llama la Bush Bush ellos es una empresa francesa que querían hacer un nombre que ellos ellos tienen un lipstick que es sustentable entonces querían que su nombre chino también hablar un poco de ese de ese como valor sustentable de la marca ¿no? sin embargo nosotros al investigar un poco el mercado nos dimos cuenta de que pues nadie estaba interesado en un lipstick sustentable al menos no ahorita tal vez más adelante pero todas las conversaciones en redes sociales y todas las conversaciones en torno a este tipo de productos estaban más en cuanto a la elegancia y sofisticación y que sea un producto exagero entonces esta fue la recomendación que nosotros le dimos a la empresa y en lugar de buscar palabras que estuvieran asociadas con sustentable fueron más palabras relacionadas con este por ejemplo aquí al final este fue el nombre que se quedó y fueron más palabras asociadas con prosperidad con mujer con belleza etcétera ¿no? entonces este fue el nombre chino que le creamos a la empresa y este también algo que hacemos es ver que que tenga sentido tanto en mandarín como en cantonés para que en este caso esta empresa tenía interés de vender en Hong Kong y pues el nombre les funciona para ambos mercados y este por último también les dejo un ejemplo de una empresa con la que trabajamos de Surini este a ellos lo que les ayudamos fue hacer como todo su proceso de entrada desde el cumplimiento aduanero una investigación de mercado para ver cómo podían vender el producto en los supermercados de pues de una de una manera que los hiciera destacar porque una empresa no conocida de un país no muy conocido este pues iba a ser difícil posicionarla entonces al hacer la investigación encontramos atributos y tendencias en el mercado que por ejemplo la tendencia de productos naturales y saludables etcétera entonces lo que hicimos fue recomendarle a la empresa que hicieran una adaptación de sus empaques y una adaptación de su marca para que en lugar de que sea un producto este pues sin sin valor agregado fuera un producto premium y al final eso fue lo que ayudó a que encontraran un distribuidor y encontraron un distribuidor para supermercados de productos este high-end importados y nosotros les ayudamos con toda esa parte del proceso ¿no? y ahorita pues es un cliente que recurrentemente les está haciendo pedidos de contenedores y pues les ha ido muy bien en el mercado ¿no? entonces más o menos esa es la manera en la que nosotros trabajamos en otras en otro webinar que les voy a dar les voy a hablar más específico sobre cross-border e-commerce más específico sobre WeChat y también si tienen algún tema que quieran saber sobre China que 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 del cual quieren que les hablemos pues con mucho gusto les podemos también preparar un webinar en ese sentido ¿quiénes somos? Litao es una empresa fundada en Shanghai principalmente por lituanos tenemos mucha experiencia trabajando con empresas europeas con empresas americanas y nuestra intención ahora debido a que vemos que hay hacen falta muchas empresas latinoamericanas que lleguen al mercado chino nuestra intención ahora es es llegar a latinoamérica y llevar todas las experiencias todos los casos de éxito todos los aprendizajes que tenemos con empresas europeas para que las empresas latinas también puedan tener éxito en el mercado entonces este es el proceso que les estaba mencionando hace ratito vamos desde una idea hasta la preparación de la idea lanzamiento para llegar a los consumidores chinos y tenemos respuestas para las siguientes preguntas ¿cuáles son las capacidades? o sea ¿cuáles son las capacidades? ¿qué se debe realizar para prepararse para el mercado chino? ¿cuáles son los objetivos? con base en la capacidad actual de la empresa en cuanto a regulaciones si están protegidas las marcas ¿cuáles son los requisitos para importar los productos a China? en cuanto a consumidores ¿cuáles son las motivaciones de compra en las diferentes categorías de productos? y ¿cuál es el segmento más viable para enfocarme a mi marca o a mi producto? ¿cuáles son los jugadores que están ahorita en el mercado? ¿cómo lograron llegar ahí? y ¿qué están haciendo los principales competidores para hacer dinero en el mercado? ¿cuáles son los canales de venta que más convienen para mi producto? y ¿cuáles están emergiendo? ¿cuáles son los nuevos canales de venta a donde podríamos llegar? y ¿cuál es la inversión para llegar a esos canales? el modelo de negocios ¿cómo funciona esta industria en China? ¿cómo logran rentabilidad las empresas? y ¿de quién podemos aprender para aplicarlo a nuestro negocio? y internet ¿cuáles son las conversaciones recientes en internet sobre esta categoría de productos? ¿cómo se están comunicando otras marcas en redes sociales? y ¿qué de todo esto podríamos aplicar nosotros a nuestra estrategia de comunicación y bueno esto es todo por hoy los invito aquí es una presentación de todo el equipo como pueden ver son de Lituania de China yo mexicana tenemos otra compañera mexicana y somos un equipo multicultural conformado por chinos europeos y en este caso latinoamericanos y bueno aquí les dejo nuestro código QR de LinkedIn los invito a que nos sigan en LinkedIn porque estamos constantemente publicando datos y casos que nos vamos encontrando noticias de cosas que van pasando aquí en el mercado sobre el mercado chino entonces pues muchas gracias a todos por haber asistido a este webinar y los dejo con Manuel para que me pasen cualquier duda que tengan Zayde muchísimas gracias fue muy clara tu explicación y tu exposición del tema te queríamos hacer una solicitud y es que no alcanzamos a ver el código QR por alguna razón no se proyectó entonces si podrías volver a pasar por favor esa diapositiva para que todos vean la información de contacto si se puede no en este momento estamos viendo la diapositiva que dice tenemos las respuestas para las siguientes preguntas como ok a ver se está moviendo la presentación o no 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 voy a dejar de compartir ya lo pueden ver sí lo estamos viendo un poco chiquito ok ahí ya lo pueden ver bien sí muchas gracias ok perfecto entonces mientras dejas esa pantalla proyectada te voy a hacer un par de preguntas que nos estuvieron haciendo los demás que no alcanzaron a hacer preguntas los invitamos a escribirlas en el panel de comentarios entonces vamos con la primera y es nos podrías explicar nuevamente por favor qué significa en China perder la cara y cuál es la importancia de conocer este término perder la cara es como comúnmente diríamos como hacerlos quedar en ridículo o o hacerlos quedar mal entonces es importante conocer conocer esto que para ellos perder la cara es como lo peor que les pudieras hacer porque no puedes por ejemplo si tienes un problema es muy delicado llegar a tratar de confrontarlos y especialmente en frente de sus jefes o en frente de otras personas porque para ellos son situaciones verdaderamente incómodas que pueden hacer que incluso se pueda llegar a perder la relación de negocios entonces es por eso que es tan importante muchas gracias otra pregunta es en el proceso de internacionalizar un negocio a China qué tan necesario es tener un socio local o un intermediario o tú consideras que las empresas interesadas pueden hacerlo por sí mismas no este precisamente debido a que los chinos necesitan mucho esa interacción personal constante lo que más este se recomienda es que tengan un aliado que esté aquí apoyándolos ¿no? por ejemplo nosotros lo que hacemos con las empresas es que una vez que ya están firmando con un distribuidor también podemos brindarles un servicio como de brand management porque es súper importante estar supervisando o sea todo lo que todos los acuerdos ¿no? o sea todo lo que se está haciendo con la marca esto es en caso de una marca pero también si se trata de un servicio o cualquier otro tipo de negocios ¿no? es súper importante estar súper de cerca y súper involucrados para que para evitar todos los problemas y especialmente porque como les decía al inicio de la presentación los chinos no te van a comunicar cuando hay un problema entonces si tú no estás ahí para verlo no vas a poder resolverlo y entonces las cosas se pueden hacer un poco más grandes poco a poco ¿no? entonces sí es importante una supervisión constante Muchas gracias y te preguntamos ¿cómo es el potencial de las empresas de software y tecnología? de software internacionalización a China pues son industrias que aquí están teniendo mucho mucho auge también o sea debido a que todo es es este digital realmente aquí lo importante cuando una empresa quiera llegar a China es este entender cómo cómo está la industria y cómo cómo está la industria en China comparado con con la etapa en la que está tu empresa porque por ejemplo muchas empresas tienen una innovación y quieren llegar al mercado y piensan que va a ser el 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 gran este hit pero muchas veces algo que pasa es que tal vez en China ya estaba esa innovación ¿no? y entonces es importante por eso primero llegar y analizar cómo está la industria para ver si mi servicio tal cual puede funcionar o si hay una completamente adecuación que se le tuviera que hacer o o definitivamente no es el mercado para mi producto ¿no? o para mi servicio entonces este es por eso que es importante primero meterte de lleno a saber dónde dónde estás parado y posteriormente encontrar cuál es cuál es la estrategia Excelente Saide muchísimas gracias nos quedó muy claro creo que con esto finalizaríamos el webinar quiero darle las gracias a todos los que se conectaron a los que estuvieron participando en el panel de comentarios y muchas gracias a ti por haber compartido tu conocimiento con nosotros les contamos que este es el primero de varios webinars y también vamos a estar sacando una serie de artículos donde mes a mes pueden irse capacitando en temas de internacionalización en China entonces muchas gracias a todos muchas gracias Saide y esperamos vernos pronto muchas gracias Manuel y muchas gracias a todo el equipo de Conecta Américas chao 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 Gracias.